Pluma de Guacamayito Pluma de Guacamayito Pluma de Guacamayito Abre mi bien corazón Para que toda mi vida Sea siempre alegría Pluma de Guacamayito Abre mi bien corazón Para que toda mi vida Sea pura y pura amor Para que toda mi vida Sea pura y pura amor Sea pura y pura amor Sea pura y pura amor Pluma de Guacamayito Abre mi bien corazón Para que toda mi vida Sea pura y pura amor 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 Gracias por ver el video. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai. Dame mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. Toma de Guatavai, limpia mi vientrisa ojito, para que todo mi vida sea siempre muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!